Al fin regresaste, gaviota traidora Volaste y volaste a tierras lejanas en busca de amores Y a mi me dejaste llorando tu ausencia Hoy vuelves cansada, cansada de todo, pidiendo clemencia Te pedí llorando que no regresaras Pero de tus labios no tuve respuesta, nomas te reíste Si hubieras sabido lo que antes tu fuiste No habías regresado y menos al lado de quien ofendiste Ya no te idolatro como antes lo hacía Yo ya no te quiero, fueron ilusiones que yo me hice un día Que siempre a tu lado feliz viviría Y me he equivocado creyendo de veras que tu me querías